En México, 75% de las pequeñas y medianas empresas mueren a los dos años de haber iniciado operaciones. Las principales causas de que un emprendedor deserte de su empresa es la falta de dinero, no tener objetivos del negocio, nula productividad y no poseer un plan que permita a la recién empresa alcanzar sus metas. Neuracor Estudio es una empresa que se dedica a apoyar a los emprendedores y darles un norte o una guía para que las empresas puedan primero subsistir, luego caminar y más tarde correr. Yo soy El Bigote que Investiga y este es un caso más de Emprendedores con Estilo. Emprendedores con Estilo Eres Romeo Ramos, él es el genio maestro detrás de Neuracor Estudio, una agencia que se dedica a apoyar a empresas y emprendedores, a conseguir sus metas y hacer realidad sus proyectos. Hola, buenos días, soy Romeo Ramos y soy CEO de Neuracor Estudio. Neuracor Estudio es una agencia de innovación en la que básicamente nos encargamos de generar estrategias para ayudar a los emprendedores a analizar, implementar y desarrollar estrategias que les permitan competir y distinguirse de sus homólogos en sus nichos de mercado. ¿Por qué nace Neuracor Estudio? Precisamente para apoyarle a las empresas pequeñas, a los emprendedores, a generar ideas que sean más innovadoras y poder aterrizarlas de forma que ya sean proyectos exitosos. ¿Cuál es la situación de México en cuanto a la producción de nuevas empresas? Partimos de analizar que México es un país en el que el 75% de las empresas cierran tras dos años de operación. Hay muchas razones por las cuales sucede esto, pero una de ellas es porque en la supervivencia empresarial la capacidad que tienen las empresas para adaptarse a los cambios tanto culturales como tecnológicos hacen que a veces las empresas mexicanas no compitan o no figuren en los mercados internacionales. No nos preocupábamos tanto por generar nuevos productos o nuevos servicios, sino que estábamos más preocupados por la parte de la producción de bienes como de primera necesidad o de materias primas. ¿Cómo trabaja esta agencia para apoyar a las pymes? Entonces básicamente trabajamos en tres ejes. El primero es el eje de la diferenciación de las empresas a través de la construcción de marcas. El segundo es la mejora de los catálogos en el desarrollo de productos, ya sea físicos o digitales. Me refiero a físicos, puede ser el diseño de un nuevo celular, de un nuevo mouse, de una nueva computadora y digitales como diseño de videojuegos, aplicaciones y todo lo que se pueda comercializar. Y el tercer eje que trabajamos es la mejora de los procesos internos de la empresa a través del desarrollo de nuevas tecnologías. En ocasiones los emprendedores se casan tanto con una idea que les es difícil convencerlos de hacer un cambio. Para que una empresa pueda ser apoyada a crecer por NeuroCore Studio, ¿qué se necesita? Lo primero que hacemos con ellos es analizar su empresa, ver qué problemas tiene, qué problemáticas internas existen y lo que hacemos es una entrevista para conocer todo el panorama o todo el entorno y así ofrecerle una solución a su medida. Y el primer paso, como en cualquier problema, es reconocer que uno tiene una necesidad. También la innovación parte precisamente del conocimiento profundo de esa necesidad o problema que se tiene y las soluciones que existen. Entonces lo que nosotros hacemos es ver qué es lo que necesita. En caso de que el cliente haya llegado diciendo que tiene un problema y no sabe cuál es, tenemos como dos tipos de clientes, los que saben exactamente lo que quieren y los que no saben lo que necesitan, pero saben que necesitan algo. ¿Qué significa NeuroCore Studio? El nombre y la imagen de NeuroCore Studio surgen de la idea de que las personas funcionan mejor trabajando en equipo y aportando sus conocimientos en diferentes áreas para alcanzar objetivos comunes. Por eso el diseño o la imagen de la marca es una neurona y es de color rojo porque también creemos que las disciplinas, tanto creativas como las disciplinas que son de ciencias más duras como las matemáticas e ingeniería, trabajan juntas y ayudan a generar estas conexiones que hacen que las cosas sean posibles. ¿Qué se necesita para que un emprendedor pueda calificar a los servicios de Romeo? A las empresas que califican para acceder a nuestros servicios o para que nosotros podamos ayudarles son aquellas que sí están interesadas en tener crecimiento y que quieren alcanzar los mercados o podría decir que internacionales. Puede ser que al principio no lo estén viendo o no lo estén vislumbrando de esa manera pero simplemente con que tengan ganas de superarse y de mejorar sus empresas es suficiente para que nosotros podamos ayudarlos. O sea, en resumen se podría decir que ellos estén seguros de que necesitan ayuda y estén dispuestos a aceptarla. Negracor Estudio lleva de la mano al empresario y lo guía hasta alcanzar un piso seguro en donde la empresa pueda comenzar a funcionar y más tarde caminar. Hasta la fecha hemos cumplido con todos los proyectos, es parte de nuestro compromiso. Nosotros llegamos hasta la última instancia del proyecto. Se podría decir que hasta que la idea está completamente desarrollada y se tiene una solución completa, nosotros terminamos el trabajo. Incluso después de eso ayudamos a las empresas con el seguimiento del proceso o del proyecto. O sea, si requieren más información, capacitación, todo lo que sea necesario después, nosotros los apoyamos con eso. Solo se paga por el servicio del proyecto y ya depende porque manejamos como distintas modalidades o facilidades de pago porque también conocemos que los emprendedores no siempre tienen toda la capacidad del capital para hacerlo. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si es el desarrollo de un nuevo producto, posiblemente renunciamos a una parte del precio del proyecto a cambio de regalías durante cierto tiempo, dependiendo del descuento que se tenga que hacer. Si no es así, se paga el servicio y una vez que se termina el proyecto, todos los beneficios son de la empresa, nosotros ya cobramos y lo único es que utilizamos sus proyectos para promocionar nuestros servicios. ¿Cuánto tarda Neuracor Estudio en completar un proyecto? Bueno, eso sí depende mucho de la complejidad del mismo. O sea, por ejemplo, el desarrollo o la construcción de una marca puede tardar de entre cuatro y seis semanas cuando es muy largo y el desarrollo de un nuevo producto puede tardar desde tres meses hasta un año dependiendo de la complejidad de la ingeniería y de todo lo que se tenga que realizar. Incluso en plataformas o en sistemas muy complejos también el desarrollo puede tardar entre los seis meses hasta un año y si fuera una página web puede ser entre cuatro a nueve semanas dependiendo también de todo lo que se necesite. Tenemos Facebook, Instagram y Twitter y LinkedIn. En las tres estamos como Neuracor Estudio, se escribe así como se escucha, Neuracor Estudio y la página es www.neuracorestudio.com Si tienes una empresa y no tienes idea qué hacer con ella, más te valdría llamar a Romeo para que te dé un norte y te diga qué rumbo seguir. Yo soy Romeo Ramos, soy director de Neuracor Estudio y soy un emprendedor con estilo. Yo soy El Bigote que investiga y nos vemos en el próximo capítulo de Emprendedores con estilo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!